El hip hop significa mi vida, significa mi presente, mi futuro, lo que me enseñó a ser persona. El hip hop es todo para mí. Mi música se trata de contar historias, de decir cosas que nadie se atrevía a decir, porque los jóvenes tenemos una voz y tenemos cosas que decir. Muchas veces los jóvenes somos reprimidos, estigmatizados o invisibilizados. Y las cosas que la juventud quiere decir, yo las voy a decir con música. Entre patineta y graffiti llegué al rap. De ahí del rap empecé a hacer freestyle, estuve en un grupo. Luego llegó el momento de volar solo, porque había cosas que eran bien personales que yo quería sacar y decir. Vivir en una colonia marginal y saber que a donde vos llegues, que digas donde vivís, puedes cerrarte las puertas o puede ser tu arma para decir, yo vivo ahí, pero yo estoy haciendo las cosas bien, yo soy un joven diferente. Y yo estoy orgulloso de estar ahí, de haber nacido ahí, de haberme criado ahí, porque ahí aprendí mucho. Ahí aprendí a valorar a la señora que vende tortillas. Ahí aprendí a valorar al carpintero, al mecánico, a la señora costurera. Y ahí descubrí que todo lo que está en los barrios, no todo es malo. Yo soy Sniff, rapero salvadoreño. A través de la música yo me atrevo a expresarme.